Buenas, 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 buenas. Por acá Santi Santiago y traemos nueva reseñita. Estamos renovando la oficina y además siento que por más azul o verde que ponga acá al fondo, no logro la atmósfera que quiero conseguir para el álbum del que vamos a hablar hoy. Entonces siento que va a tocar transportarse, va a tocar migrar, ir a un lugar más adecuado, más pertinente para la situación que nos congrega, que es hablar del nuevo álbum de Me Too, Astra. Esta vuelta estaba como por acá, ¿no? Astra. Listo, esto tiene mucho más sentido, no es la selva, no es el mar, pero hay agua, hay una piedra coqueta y hay calorcito, entonces podemos empezar. Repasemos rápidamente en menos de cinco minutos este gran álbum llamado Astra, que toma su nombre de un buque que veía Julián en Santa Marta mientras producía el álbum. ¡Qué sueño, qué fantasía! Sé que lo digo a cada rato, pero creo que este sí puede ser uno de los mejores álbumes del año. Top 5, fácilmente. Sin freno, la primera canción con la maravillosa, gloriosa voz de Loyal Lobos, una bogotana residente en Los Ángeles. Si estás ahí, quiero que no sepa que yo te voy a decir, desde el horizonte. Empieza muy tranqui, prácticamente solo con la voz de Loyal, y empiezan a sumarse y sumarse elementos y sonidos. Loyal al final prácticamente termina rapeando, y todo en general acelera sin freno. Nene, el hit número uno del álbum, la canción para poner en un road trip, en la playa, en una fiesta, en el cumpleaños de la abuela Marta. Donde sea, esta canción va a prender el ambiente sí o sí. En este tema se nota bastante que Julián trabajó con Bomba, los riffs de guitarra, los ritmos. Esto fácilmente podría ser una canción de Bomba Estéreo. Todo lo que te ame, segunda canción con la voz de Giseth Pérez, se siente como la continuación de Nene. Y aquí ya nos vamos dando cuenta de la aproximación que tuvo Me Too para este álbum. Es un poco diferente de sus álbumes anteriores, es algo mucho más melódico. La guitarra de Julián aparece mucho más, y la presencia de una voz en cada una de las canciones es algo clave y elemento central de todo el trabajo. Astra es otro tema muy movido, es una de las pocas canciones que no tiene voz, pero de todas formas hay una línea melódica, que es la guitarra, que es la que se encarga de conducir toda la canción. Me Too decide dejar a un lado la creación de estos paisajes inmersivos y atmosféricos, por algo mucho más digerible, algo mucho más fiestero. Al no haber una voz es mucho más notorio el trabajo de percusiones de Franklin, que está como siempre, qué calidad, qué talento, esto es Me Too, Me Too, señoras y señores. Me Too, me too. Yodo, una canción para ese amor tóxico dependiente que no se puede dejar porque es como el yodo al mar, pero también que quema y se va. Acá le bajamos un poco al tempo, pero de todas formas es algo bailable, pero claro, al ser como una situación tan complicada, no podían armar aquí la quepa randa. Mar Suárez, una cantautora chocuana, es la que da la voz en este tema. Ilumina, aquí levantamos las penas, me enamoro, me ilusiono, no es por ser insistente con el tema, pero por ejemplo acá es apuntada de samples, pero de todas formas la voz es la que conduce la canción. Y aquí nada más y nada menos es Franklin Tejedor. Y este tema va como por secciones respondiéndose una a la otra. Por una parte tenemos este juego casi rítmico con los samples de Franklin y por otro lado tenemos los riffs de guitarra de Julián que le responden. Qué maravilla como se complementan estos muchachos en todo, en todo lo que hacen. En todas partes, otro de los temas que no tiene voz, pero de vez en cuando aparece un sample que nos dice en todas partes. Igual sigue siendo muy bailable, muy popero, creo que Me Too logró hacer un álbum que es disfrutable para todos y lo apoyo completamente, me parece una gran decisión. Grandes, grandes Me Too. Son seis minutos de pura gozadera y de puro sabor. Nublado fue uno de los sencillos, creo que es mi tema favorito de todo el álbum. Ya habíamos hablado de él en mi cuenta de TikTok, vaya, sígame, sígame, sígame. De nuevo tenemos la voz de Andrea Silva, a.k.a. Loyal Laws. Y creo que es la canción más atmosférica, es muy relajadita, logra que uno se desconecte donde sea que esté. Y también es la más pop, pop tropical, tropipop, no, no es tropipop, es pop tropical. También diría que es la que tiene mejor letra, habla de esta etapa de la tusa donde hay que dejar de llorar y superarlo, es el paso, es la transición entre la depresión y la aceptación. Ya vamos llegando al final con Diamante. Diamante es una sorpresa porque si no estoy mal es la primera vez que Julián se decide a cantar, a prestar su voz y la verdad es que no está nada mal, ojalá y siga haciéndolo más seguido. Este tema también es bien bien tranqui, ya se va sintiendo como el final del álbum, ya la guitarra no es tan brillante, es más bien reverberada y tiene samples de gaviotas, del mar a lo tiny. Creo que cumple muy bien su objetivo de ir cerrando el álbum, está perfecto. Y ya por último tenemos a Rizoma. Rizoma que son los tallos horizontales de las plantas que almacenan agua y nutrientes. No sé a qué suenan los rizomas, pero si me dicen que a estos suenan, yo lo firmo, yo lo compro, yo lo creo. Es el track más mituense, es en el que hay más exploración de sonidos, de texturas y esas cosas, ¿cierto? En conclusión, muy muy melo. Y bueno, esa fue la review del álbum Astra de Mitú. Se los recomiendo altamente para que lo puedan poner donde se les dé la gana. Ya saben que me pueden seguir por acá para las próximas reviews y tienen contenido diario en mi cuenta de TikTok. También sigan la Atenas que poco a poco se van a dar dando cuenta de qué es esa maravilla que va a cambiar la industria. Que se tenga Warner, que se tenga Sony, que se tenga Universal, que llegó la Atenas. Y ya, eso es todo. Síganme, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Y yo me iré a escuchar Mitú mientras me subo en un kayak, mientras escucho Nublado, mientras escucho Nene. Escuchen Astra.